Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Si alguien te pregunta que quieres comer, con arte con gracia debes responder Con una cuchara me he de comer potaje, garbazo, paella o puré Verduritas crudas para acompañar, aceite, tomate, lechuga y ya está Y como segundo no estaría mal, pescadito, carne y un poco de pan Comer muchas grasas no sienta fatal, resulta que esto nos hace gordar Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Si alguien te pregunta que quieres comer, con arte con gracia debes responder Por las mañanas no debe faltar un buen desayuno con leche y tostas Si eso no te gusta lo puedes cambiar por fruta, por zumos y algún cereal Comer menos chuches no sirve, van a cambiarlas por frutas que alimentan más Te dan energía, te hacen saltar, sentirte contento y poder estudiar Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Una cosita debes recordar, todo lo que comes te nutre igual Cada alimento tiene algo especial, saber cómo darlo resulta esencial Hidratos y grasas de energía dan, calcio y proteínas muy fuertes se harán Si las vitaminas se van a liar, con fruta y verdura no van a faltar Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien Esta cancioncita puedes tararear cuando una cosita vayas a zampar Y si lo que comes no va a alimentar, cambiarlo por algo que te nutra más Dísela tu primo, dice